¿Cómo le digo que me tiene loco y que poco a poco Yo me enloqueco un poco más, yeah Yo me enloqueco un poco más, yeah ¿Cómo le digo que me tiene loco y que poco a poco Yo me enloqueco un poco más, yeah Yo me enloqueco un poco más, yeah Estoy cansado de la misma situación Imaginándote en una misión Pensando que te toco pero no soy yo Queriendo que te toque mi imaginación Cuéntate la pista, también cruzate la gana Que nos pusieron el mundo de revés Baby, tú me tienes a tus pies Déjame saber lo que querés Por cada mañana que levanto sin tu cara Siento que ya estoy a punto de caer Todos los días te quiero ver La noche cuando amanece yo sé Que ella es mayor que yo lo sé Pero sé que puedo hacerle bien Y ella a mí también ¿Cómo le digo que me tiene loco y que poco a poco Yo me enloqueco un poco más, yeah Yo me enloqueco un poco más, yeah Como le digo que me tiene loco y que poco a poco Yo me enloqueco un poco más, yeah Yo me enloqueco un poco más, yeah Y con tu nombre me hago en el alcohol Yo voy a jurar no creer en el amor Siempre te imagino que arriba mío te viene brincando Y mientras lo hacemos mi music de fondo sonando Bro, bro, I'm over from I said I gotta can't leave it alone, yeah Fucking baby, one shot in, baby You leave me six, I am alone, yeah Te pienso en catablón, yeah Por eso me hice fumón, yeah Me llegan todos los recuerdos de cuando prendíamos en mi habitación, yeah Tú eres la reina del party I can't know you're nobody Dime cómo es, dime cuándo es Baby, you know I got it Tú eres la reina del party I can't know you're nobody Dime cómo es, dime cómo es Dime, dime, dime ¿Cómo le digo que me tiene loco y que poco a poco Yo me enloqueco un poco más, yeah Yo me enloqueco un poco más, yeah Cómo le digo que me tiene loco y que poco a poco Yo me enloqueco un poco más, yeah Yo me enloqueco un poco más, yeah Yeah, yeah Yo me enloqueco un poco más, yeah Yo me enloqueco un poco más, yeah Gracias por ver el video.